¡EH! 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 ¡Lo dictatorio muy bajo! ¡Lo acaba deотрoplar! ¡¿Cómo cojones una tonilla? ¡ configuro! M and diría ahora, ahí, el cabrón. Toma, se lo ha llevado. ¡Qué cabrón, chaval! Música de Una preguntita, tío. Una preguntita. ¿Estáis grabando ya? Sí. ¿Ah? agile excel Te veo nada duérg interpreta... ay dios ostia mira mira aquella arma aquella arma oh puta oye por dios son malisimas son malisimas toma me ha tocado la chain chaval ya te digo triunfas 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 tienes la partida hecha si no te matas me ha tocado la melia eh a mi me ha tocado una mierda de francotirador que para este mapa me la cambio cbj lol 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 tío lol te llevo a jugar con tu eeeeh quien me ha matado? arriba estaba ah mira cuando me matas a alguien eh detrás de ahí? o rené no se quien es muerto no ya esta tengo uno detrás y otra vez cago en la puta sal cabron donde estas campeón mas que juego de vale 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 arma arma ostia otro francotirador amigo nooo preferia al otro tío es que toca siempre francotiradores o que? no se a mi si un tipo de arma no lo se no lo se no creo no 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 rabia de hombre jajaja madre mía tío no hay nadie aqui tío me encanta eh hijo puta muévete voy 5-3 no esta mal pase este modo de juego que no hemos jugado nada yo me estoy hinchando tío es mi primera partida venga hasta luego venga hasta luego si dieras lo que me ha tocado lo flipas tío pues cualquier mierda ala tío ostia esto me va a tocar censurar poner una pantalla en negro lo que acabo de fallar tío osea me cago en todo ay que guay me ha toco en retraso jajaja que asco da tío que cheli oh una sc 2010 semi-automatico no 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 me acabo de tocar toma ay que malos menos mal que he visto que ponia semi-automatico porque si no moria aaaah socorro socorro ostia que grito la mia esto que no funciona se me ha roto tío la pistola a mi tambien se me ha roto madre mia que ratufos hay otro en la esquina joder no me deja nada he metar vale perfecto ya se ha acabado jajaja que guay es que a ultimo madre mia chaval eh pues no esta mal 14-7 para este sido juego joputa me darás mejor uso que tu shhh que cabron que sucio tío a ver dime que llego antes que nadie si si llego 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 que tío es que no para que me dan un sniper que soy muy malo con los snipers ojalá con otra vez llevo guay jajaja madre mia ese eeeeh eeeeh que acaba de pasar como cojones de los cuchillos tío jajaja que cabron chaval que me fallo dos cuchillos que lleva ahí media hora eh eh tío hitmarker me parece un insulto sal 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 vale me queda otra arma estoy aquí en tope campero madre mia tío estoy mal hoy eh estoy mal estaria chulo coger alguna arma eh matar ese matar que buena chaval se ha llevado un kickazo no me cojo ningún arma esto es automático no se ni que eh voy bien ahora agua tío y no estoy grabando para grabar lo que me acaba de pasar enserio es acojonante venga te has quedado sin paquete amigo siempre puedes recuperarlo como fina espera que no hay porque es una mierda el juego jajaja estan todos ahí detras eh como putas muerto muerto muérete punteria de mierda hay que cubrir a Adri si tío que voy 9-5 anda ahora que cuchezo me voy a llevar de una punta a otra del mapa tío mando una escopeta no se como funcionara esta escopeta realmente bueno se la ha llevado un tiro vale vale esta mirando por puti puti pero tienes la hostia tío si pues cuando vea mi video te vas a quedar con cara de retrasado quiero un arma quiero un arma que susto me ha dado tío gracias tío ah mira una MR esta que es un tiro no? ni idea es un tiro otra vez esta arma tío oye tío que sida estan campeando ahí pero como campeas en este modo de juego cabrón? llevo la links y pillo arma y me dan la misma pero con mas munición chaval es que esto es una mierda mira la de Adrián 95 esta a tope eh con ojo de halcón chaval eh hay una arriba hay una arriba de joder tío asoma hijo puta hay una arriba arriba de Pou hay una arriba no 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 asoma bajo 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 hay dos toma muerto ojo de halcón que llevo tío la racheta que me hice al principio del juego y ahora ya nada bueno que campero eres cojones me va a matar toma me ha matado me ha matado eh pues ya hago una buena rachita eh voy 15-6 oye que perdemos que perdemos uuuh davicito a tragar cuchillo madre chaval que hostia se ha llevado uuuhuhu uuuhu se la has llevado tío esa joder dios no 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 corre pilla arma bien girado tío que es esto ala que es esto es un lanzapepos pero como funciona a ver eh 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 no 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 otra vez no otra vez no uuuh me he quedado sin bateria en el mando que dices hostia uuuh estoy empezando a encontrar enfermedades de la rabia que me he dado tío jejeje he matado un tiro jaja no toma siii te moriste que te moriste te las mor mile negativo tío jaja esto cuenta para nuestro serio No Bueno, pues nada